Las unidades del GAULA de la Policía del Valle del Cauca realizaron actividades preventivas en los diferentes centros carcelarios y penitenciarios del departamento. En estas actividades se les brindó a los visitantes información para evitar ser víctimas de extorsión, además de no ser partícipes de ese flagelo sirviendo como cuentavientes retirando dinero producto de posibles pagos extorsivos, convirtiéndose en cómplices de este delito. En este fin de semana se realizaron las diferentes actividades en diferentes centros penitenciarios y carcelarios, dando a conocer a la comunidad en general lo relacionado con el secuestro y la extorsión, dando a conocer nuestra línea de emergencia 165, 24 horas disponible a nivel nacional. De igual forma, a nuestro COPY, yo no pago, yo denuncio. También vinimos a conocer ante la comunidad que no seamos partícipes a la vez, colaborando con aquellos delincuentes para que extorsionen a la comunidad en general. Tengamos en cuenta las recomendaciones de autoprotección, medidas de seguridad. Además, se le invita a la comunidad a denunciar si está siendo víctima los delitos del secuestro y la extorsión a través de la línea 165 del GAULA de la Policía. De igual forma, cualquier situación especial que se les presente, comuníquense con el GAULA directamente. Estamos atentos las 24 horas para atender los casos de secuestro y extorsión.